Bueno, este es un proyecto que se desarrolló en base a unas, digamos, determinadas características que estuvimos buscando sobre el perfil de un consumidor. Bueno, es un lote que es un corazón de manzana que se encuentra ubicado en la zona de Don Bosco y a Brasil, calle Brasil. Bueno, es un corazón de manzana que cuenta con 22 unidades funcionales, las cuales están compuestas por dos dormitorios, un estar comedor con una cocina separada con un nicho. Cada una cuenta con su cochera y su patio de forma exclusiva. Está armado de una manera en la cual permite tener privacidad y permite tener la seguridad que la gente necesita. Es un complejo cerrado que está armado con un esquema también de ingresos por llave magnética y cámaras de seguridad para mantener la tranquilidad de la gente. Y ahora Nicolás Gastiasoro, DSG Desarrollos Urbanos, nos va a contar por qué eligieron este concepto que le da esta configuración tan particular a este PH. Es un concepto que nosotros fuimos desarrollando en estos últimos tiempos. Consideramos que hay una necesidad habitacional grande y más que nada de lo que es casas. Apuntamos a un público, más que nada a un público de familia que está iniciando, que necesita un espacio para la pareja y un espacio para los hijos. El proyecto, el cual consideramos que las características de este proyecto es que permite que los chicos puedan andar en la calle tranquilos, porque al ser cerrado el complejo es como un barrio, lo cual le da tranquilidad a los padres. También apunta a la tercera edad, ya que el esquema de estar sobre la planta baja, muchos lo buscan, tiene esparcimiento en el exterior, tiene verde, tiene dos dormitorios, es cómodo. Y al principio decíamos que es un concepto muy moderno en lo que es un PH o un barrio cerrado, una calle prácticamente, que puede tener distintos usos en la cotidianeidad. Pero realmente también llama la atención por la terminación estética, tanto de las unidades habitacionales como de los espacios comunes. Le consultamos al profesional sobre los materiales elegidos. Bueno, se desarrolló en una línea, digamos, y las casas quedaron enfrentadas. Así que, bueno, eso es más o menos lo que, digamos, que te transmite, digamos, la privacidad. Pues, digamos, se trabajó sobre esquemas, digamos, que permitan, bueno, no tiene ventanas que se enfrentan, que pueda verse entre vecinos. Le incorporamos mucho verde, que es lo que le da, digamos, un poco la frescura al lugar. Y, ¿viste? Trabajamos con colores monocromáticos, pero trabajamos mucho sobre el verde. Todo de construcción tradicional, todo aluminio, el piso trabajamos vinílico, es un piso sin madera, vinílico, que se está trabajando desde PVC, en realidad, se puede humedecer todo, no tiene problema. ¡Gracias! Y ahora nos vamos a detener en la configuración de las viviendas. ¿Cómo son cada una de las unidades habitacionales de City Garden Paraná? Las casas cuentan con una medida aproximadamente de unos 60 metros cuadrados, y eso es exclusivo de construcción, más lo que es los patios y todo, llegan alrededor de los 100, 90 y pico de metros. Tiene cochera y tiene un patio, exactamente. Es un ambiente integrado con dos habitaciones y un baño común para todos. Es cómodo, amplio, está distribuido para que pueda tener un living, un comedor, y aparte la cocina. Mueble de cocina, el baño va con todos los accesorios y mesada que contempla una entrega estándar. Hay dos departamentos que se encuentran al mercado de arriba y después está todo hecho sobre la parte de planta baja. Y se entrega, bueno, está todo terminado, llave en mano, el producto se reservó en la comercialización. Hoy se va a aplicar, digamos, se va a recién empezar a comercializar, por eso no es un producto que está hoy muy a la vista del mercado. Como vimos, son viviendas ideales para parejas jóvenes con hijos chicos que den prioridad a la cuestión de la seguridad, al uso de la vereda y de la calle como un lugar de esparcimiento, pero también desde la circulación propuesta y desde la sencillez en el diseño, realmente que son viviendas que parecen muy cómodas para ser habitadas. Pero ahora nos vamos a detener en cómo está pensado la organización de los espacios comunes, la administración, la circulación en esa calle principal que tiene CityGarden Paraná y también en algunas cuestiones que incorpora sobre sustentabilidad. Está pensada que, digamos, una cuestión prudencial se van a hacer reductores de velocidad, carteles de señalización para que, al ser una calle larga, evitar la velocidad de los vehículos que circulen. Un poco está pensado de esa manera. El sistema de ingresos se ingresa por la puerta principal y se dirige hasta el final y, bueno, está compuesto por un cul de saque el cual permite retornar, digamos, el ingreso. Pero, bueno, se distribuyó a lo largo todo. La idea un poco es que se pueda usar la calle cuando uno está con circulación, que los chicos puedan estar haciendo esparcimiento, haciendo actividades didácticas, jugando, ¿viste? Eso un poco para la edad más joven y que los padres tengan la tranquilidad y que puedan estar cuidados ya que el barrio está cerrado, digamos. La idea es que los autos estén en cada cochera exactamente. Eso apuntamos por algo y le dejamos establecido eso a cada casa. Con un consorcio el cual, digamos, es más que nada para el mantenimiento de las áreas comunes, pero se mantendrá de esa forma. La idea de que nosotros estamos planteando un poco en este esquema que venimos trabajando con la empresa hace un tiempo es el esquema de sustentabilidad. Lo vamos a ir aplicando gradualmente. En este caso decidimos aplicar todo lo que es termotanques solares y, bueno, empezar a hacer las pruebas y ver cómo funciona y tratar de estar seguros que funcionan bien para luego ir metiéndoles un poco lo que es la parte de panelería solares para hacer el tema eléctrico. Pero estamos apuntando la sustentabilidad amigable con el ecosistema, con toda la parte ecológica. ¡Suscríbete al canal!